Villa vanguardista de 322 metros cuadrados con espectaculares vistas en arenis de mar a 20 minutos. De Barcelona situadas en un lugar privilegiado y único sobre el puerto deportivo. A pocos minutos de la playa y campos de golf. Muy bien comunicada y con todos los servicios cerca podrá disfrutar durante todo el año de un ambiente vacacional. La vivienda consta de cuatro habitaciones dobles, cuatro suites, tres baños completos y un aseo de cortesía. Amplia cocina con acabados de primerísima calidad. Fantástica sala de estar con salida al exterior. Suelos de parquet. Ascensor. Sala de juegos y bodega. Packing para dos coches y gran jardín de 1013 metros cuadrados con piscina. Mario. Gracias por ver el video.